Bueno, no vengas a decir más de mí, al más brillante de talento, Hacho, tú tienes un talento, Hacho, tu talento, oye, no vengas a decirme lo que yo soy, porque yo hablo con Dios mucho y yo le pregunto a Dios mucho por qué yo soy, a Jesús, qué yo soy, qué yo soy, no hay una profecía de mí, ningún profeta me va a hablar, bueno, sí, me han dado un montón de profecías que yo estoy hablando aquí, está bien, pues sí, no vengas a hablarme a mí y a decirme lo que yo soy, porque yo y Dios hablamos de lo que yo soy, no vengas a decirme lo que yo soy, no vengas a decirme, me molesta, cuando la gente viene a hablar más, no vengas a decirme de la alma y tiene esto, no vengas a decirme lo que yo soy, Andre, brother, entiéndalo, por la enseñanza, te amo, pero por la enseñanza, lee la Biblia, lee la Biblia, póngase a orar lo que tiene que hacer con su vida, póngase a orar mucho, yo lo tengo que hacer también, póngase a orar mucho, yo le doy los consejos que yo.